Año tras año, habitantes de Venezuela viajan a la población de Santa Ana de Cocorote, en el estado de Yaracuy, para disfrutar de la Feria del Buñuelo, una de las tradiciones más dulces del municipio. Francisca González, su actual coordinadora, la instauró hace 20 años con la finalidad de rescatar las costumbres y tradiciones del municipio Cocorote. La festividad se celebra anualmente al inicio de Semana Santa. El 16 de marzo de este año, la Cámara Municipal hizo una sesión solemne en donde la Feria del Buñuelo fue nombrada como legado cultural del municipio. La feria ha unido a los habitantes del municipio Cocorote con municipios aledaños y ha incrementado el turismo y la proyección de la tradición. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela.